Al Filo de la Semana Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente José María Tojeira, Al Filo de la Semana Estamos de nuevo con ustedes, Al Filo de la Semana, analizando los acontecimientos variados pero todos con tal vez una misma lógica o una lógica parecida dentro de lo que es el actuar de la vida del país los gobiernos, la gente, etc. Quiero empezar con el juicio que está terminando de Azocambio Hay varios juicios en que mucha gente piensa que hay implicaciones políticas y que se está persiguiendo más por intereses políticos que por intereses realmente de investigación del delito El caso de Azocambio es uno de ellos y lo mismo el de los ambientalistas de Santa Marta En el caso de Azocambio llama mucho la atención cada vez hay más testimonios que manifiestan que las cuentas se llevaron bien en Azocambio que las cosas funcionaron adecuadamente pero yo sí quisiera contrastar un aspecto es decir, si comparamos las cuentas de Azocambio lo que va saliendo en el caso si lo comparamos con la situación actual vemos que la situación actual es peor hay mucha gente dando dinero para mantener a sus hijos, parientes en la cárcel y ahí no hay cuentas, ni siquiera hay posibilidad de averiguar si lo dado llega a manos de los detenidos y en qué proporción llega, cuántos se quedan por el camino ahí no hay manera es decir, ni siquiera sabemos si hay cuentas realmente ajustadas como no se da cuenta como no hay transparencia como todo es secreto miren, cuando todo es secreto la corrupción sí puede crecer demasiado entonces, ojalá por lo menos en el caso de los judicializados salga la verdad en este caso mucha gente piensa que especialmente en Azocambio son inocentes lo mismo en el caso de Santa Marta ojalá salga la realidad también queremos comentar la reunión de Ukele y Milley una coincidencia fuerte entre los dos gobernantes en una especie de neoliberalismo radical yo creo que hay unas tendencias liberales económicas bastante, digo, conservadoras o exageradas dentro del liberalismo mezclado con lo que llaman habitualmente populismo con algo de autoritarismo, etc. y a veces con una representación demasiado teatral tanto Milley ya es a veces la que ha tenido una representación histriónica lo histriónico es lo exagerado de lo teatral en nuestro presidente es más teatral y le gustan vestidos y cosas así simbólicas supuestamente de todas maneras sí hay que reconocer que la firma de convenios de cooperación cultural es importante la cultura argentina es grande la cultura argentina es mayor que la cultura de su propio gobierno podemos decir y puede ser algo interesante para nuestro país lo único que a veces preocupa y da miedo es que se hable de establecer nuevos códigos penales y procesales y hacerlos juntos cuando dos estados con tendencia populista autoritaria se deciden hacer obras comunes pueden salir realmente obras que no funcionan en ninguno de los dos países es decir bueno vamos a ver que sale lo de la cultura sí me parece importante y bueno y hay que alabarlo otro de los grandes problemas o uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando en el país es el tema de la reducción de puestos de trabajo en el estado el estado es el mayor contratador el mayor creador de trabajo en el país bueno cuando vamos viendo que mil plazas menos en la asamblea en la asamblea cuatrocientos no sé dónde quinientos por otro lado etcétera a veces hablan hasta de once mil o veinte mil trabajadores es preocupante ¿verdad? aunque uno puede decir que una buena limpia no es mala en ninguna institución pero las limpias deben hacerse con lo no productivo ¿verdad? es decir uno diría bueno ojalá no dejen a los parientes trabajando ¿verdad? y echen a los que de verdad no trabajan porque andar contratando parientes amigos recomendaciones es algo que criticábamos siempre en los otros partidos entonces bueno pues ahora hay un cese de trabajos muy fuerte no es muy bueno hacer eso en un momento de recesión económica y donde los productos alimenticios están más caros el echar gente aunque lo recomiende el Fondo Monetario Internacional el Fondo Monetario Internacional es un fondo de países ricos que no tienen corazón es decir no tienen sensibilidad ante los pobres siempre hablan de los pobres pero las medidas que aplican son con frecuencia medidas muy duras el Fondo Monetario Internacional realmente no sabe tratar los problemas de los países pobres normalmente ¿verdad? no vamos a decir que nunca haga algo bueno porque todos incluso los peores pueden hacer algo bueno de vez en cuando pero el Fondo Monetario Internacional no es confiable para los países pobres en las soluciones que suelen dar hay alegatos sobre la supresión del escalafón tal vez algunos escalafones hay que revisarlos porque a veces los países en tiempo de bonanza ponen un escalafón muy bueno y en tiempo de mala andanza pues tienen a veces que recortar un poco pero suprimirlo durante un año o suprimirlo definitivamente es bastante absurdo el trabajador tiene derecho a aumentos anuales en relación sobre todo a la inflación que esté produciéndose en el país también la persecución de funcionarios ¿verdad? miren uno puede decir que en el pasado hubo corrupción y uno dice pues técnicamente sí ¿verdad? es decir contratar a parientes es corrupción es una forma de corrupción eso es evidente entonces uno puede decir pues realmente técnicamente hubo corrupción ¿verdad? y en general también es decir gente porque corrupción no es solo meterse dinero en los bolsillos ¿verdad? sino también a veces pues favorecer a otros etcétera generalmente nosotros llamamos corrupción solo cuando se enriquece el funcionario pero estas realidades de contratar hacer favores etcétera es una forma de corrupción también y en las normativas internacionales sobre corrupción se contemplan ¿verdad? y en la en la comisión de ética en el tribunal de ética gubernamental también se contemplan como corrupción ¿verdad? eh perseguirla evidentemente es importante pero cuando del pasado se persigue solamente a los que critican al poder actual o tienen posibilidades de convertirse en líderes de oposición o tienen información delicada entonces uno dice bueno es decir ¿qué clase de persecución es esa? es decir una persecución más política ¿verdad? puede ser que a algunos se les persiga bien porque eran corruptos pero a otros por otras razones ¿verdad? y importante que si se persigue gente de la corrupción del pasado se persiga también gente de la corrupción del presente que como digo pues hay formas de corrupción que se siguen dando en el presente y finalmente el presupuesto el presupuesto sí es uno de los temas que ojalá los economistas lo discutan y lo debatan y ayuden a a la asamblea legislativa y al propio gobierno a tener ideas más claras sobre el presupuesto lo que más llama la atención para los que no sabemos demasiado de economía pero algo sí es que las rebajas importantes sean en salud en educación y en seguridad ¿verdad? es decir miren en salud es la más grande ¿verdad? son 90 millones de dólares que se le quita al sistema de salud hay muchas quejas sobre el sistema de salud de lentitud de falta de medicinas de falta de médicos y resulta que ahora se le quitan 90 millones más ¿dónde vamos a ir? no lo sé pero ciertamente los países que han querido desarrollarse han invertido más en salud y en educación que en cualquiera de los otros rubros del ministerio o del ministerio de los servicios del gobierno entonces que nosotros reduzcamos en salud y en educación y en seguridad es peligroso ¿verdad? es peligroso por varias situaciones una porque no garantizamos el desarrollo se puede decir hombre ya el gobierno del presidente Nayib ya en el quinquenio pasado dio un buen empujón a la salud y en el presupuesto ¿verdad? aumentó el presupuesto de salud y de educación es cierto pero lo que no se puede es aumentar un año o dos años o tres y luego empezar a reducir otra vez es como paralizar esfuerzos como paralizar el camino no es un descanso ¿verdad? es una paralización entonces sí creo yo que es un error reducir ahí máxime cuando se está aumentando en fuerza armada por ejemplo ¿verdad? también que se aumente en obras públicas el país necesita obras públicas hay gente que los critica porque dice que buscan obras públicas espectaculares pero de cualquier manera el invertir en obras públicas es bueno y positivo para el país en muy diversos aspectos pero aumentar en fuerza armada y quitarle a la seguridad pública es decir a la policía y quitarle a la fiscalía también una gran cantidad de dinero etcétera uno puede decir no como ya no hay tanto delito ya no importa rebajarle no este es al revés es el momento en que hay que empezar a utilizar esos recursos para perfeccionar tanto a la fiscalía como especialmente a la policía dotarle de mejores mecanismos de mayor mayor trabajo en temas de investigación mayor cultura de respeto a las personas etcétera ¿verdad? mayor apoyo psicológico porque muchos policías necesitan apoyo psicológico también es decir invertir en policía es mucho mejor que invertir en ejército y más en un país como el nuestro que no tiene peligros de guerra con ninguno de los vecinos ¿verdad? bueno un mundo ya que una guerra prácticamente es imposible y aquí en Centroamérica así es ¿verdad? una guerra no es posible entonces en teoría mucha gente tiene razón en decir que no necesitamos ejército que es suficiente con la policía país como Costa Rica que no tiene ejército desde hace muchos años y tiene policía ha sido tradicionalmente el país con menos delincuencia hoy El Salvador asegura ¿verdad? y probablemente es cierto que hay menos delincuencia en El Salvador que en Costa Rica pero de todas maneras Costa Rica ha tenido pues 40 50 años es el país menos violento de América Latina con una policía sin necesidad de ejército apostar al ejército como el que es el encargado de la seguridad es un error que el ejército no está preparado para eso ni tiene formación policial en ese sentido si se quiere confiar en el ejército lo mejor sería eliminar el ejército y convertirlo en policía y punto pero con formación de policía civil no con formación militar eso es complicado y en ese sentido es mucho mejor invertir en una policía como la nuestra que aunque tenga defectos pero es una policía civil y hay que trabajarla como la mejor manera de lograr en el país una paz y una estabilidad y seguridad ciudadana y seguridad pública adecuada también preocupa la baja en la en la Procuraduría General de la República en la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos etcétera ¿verdad? es decir bueno no se puede andar rebajando en las instituciones de seguridad y como decía mucho menos en educación y en salud que son los dos puntales básicos del desarrollo de los países rebajar en esos rubros salud y educación es rebajar identificar o dar marcha atrás en el campo del desarrollo a la asamblea legislativa le toca discernir sobre el proyecto de presupuesto para el año que viene ojalá tenga en cuenta los ajustes que hay que hacer quitarle un poco más a la fuerza armada y subirle educación y a salud para que al menos conserven los mismos presupuestos que han tenido en los años pasados y con esto pues terminamos por hoy nuestras pequeñas reflexiones sobre la realidad nacional Al filo de la semana Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente José María Tojeira Al filo de la semana